¿Cómo están? Esta es una amiga que... Está suscrita a mi canal Y es una de mis mejores amigas Que vino a mi casa Y bueno, que hicimos hacer este video Este video se trata de... Vamos a comer cosas Que nunca probamos Lo que nos compramos Bueno, esto fue para tomar Lo probamos todo Lo probamos todo Ella no probó un chupetín nada más que yo Bueno, pero no Tampoco lo probamos Queremos mostrar todo lo que compramos para comer Bueno, nos comimos... No, compramos quistos Acabamos de ir al niño Cosas que nunca comimos Cualquier cosa, comimos todo Un Kinder Dos Kinder Bueno, dos Kinder Para comer Y si mezclamos un poco de cada uno Vamos a mezclar Porque si no el video no tiene gracia Mostramos lo que nos compramos Esto Que es para la dulce Esto nunca lo probó ella No, pero ella sí Es riquísimo Y yo no entendí esto ¿Cómo es, entonces? Es Es un chupetín Que tiene tipo bolitas Que vos lo tenés que chupar Lo metés y se te pegan todas las bolitas Y después te lo metés Y te hace todas burruquitas en la boca Bueno, nos compramos este Este, bueno, y otro Otro más para antes Bueno, encontramos un chup Un Sí Encontré un chicle La idea de este video Es mezclar las cosas Sí, a lo último A lo último Ahora vamos a probar Pero, ¿por qué probaste? Ya las probamos Bueno, primero vamos a mezclar esto No, mejor con esto Con que Miren, abrilo No, ese es tuyo Bueno, abrí el tuyo también Ay, espera No te podía abrir Ya van Espera, córtalo Esperen a que lo logremos A ver Bueno Ya lo abrimos Ya lo abrimos Esto hay que Primero hay que chuparlo Porque viene seco Y después tienes que meterlo en el paquete Tratar de que se te junten muchas Estas bolitas Y chuparlo Espera, espera ¿Con qué lo desmanto probaré esto? Con el chilo Bueno, abrilo Está enriqueciendo No está mal Pero Con las chupitas Tanto No congenia Espera Pero No lo pusiste bien Por eso Pusieron no lo de por el grupo Por eso No congenia Este video Ve a Anto Se lo sigue comiendo A ver Abrí el tuyo Anto Tu cosa Es así Está abrido No es difícil La chica no podía abrir esto O sea Tardamos 50 minutos En abrir esto Casi descapacitada Por el dedito Por el dedito Denle like A eso siempre se lo hago A la hora Esperalo Bueno Vamos a Ay a probar esto Que asco Por Dios Que carajo es esto Espera A ver Nos va a hacer una explosión Vamos a terminar en el baño Después de esto Espera No puedo Hace ruido Para que Ah 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 Esto es lo que me gusta Este chupetín Viste Bueno Yo lo voy a comer Ya porque pude Está buenísimo Bueno Bueno Ya sé Vamos a hacer esto Ah Penja Mirá lo que dice Ya está El mío Sí Chicos Yo les quiero Boludo No sé nada Bueno Yo lo como Ya abril Nadie voy a ir a la lengua ¿Vosotros? No me gusta nada No, no tiene buen sabor No, no No hagan esta mezcla Eh Es horrible No Bueno Gracias por su visita No, no metía No terminó el video Nos faltan Un montón De cosas Bueno, listo Ya lo probé No probaste un carajo ¿No? Sí que probé Mira El chicle ¿Dónde lo dejo? Yo no te lo comas Bueno, comételo No ¿Es un chicle? No Es un caramelo Ay, casi quiero esto Volvate No ¿Qué hace mi papá de chicle? Ahora, ¿dónde la puedo fijar? Mmm Está valiente A mi me gustó Pero A los que les gustan los dulces Como a mí Le van a encantar Esto No, no Yo me lo voy a guardar Ah Pero Como que me dolió la lengua ¿Entendéis? ¿Por qué andás allá, mi amor? Me estoy cayendo Le entero, amigo Bueno Ahora Yo no me estoy cayendo Esta silla es una mierda Bueno, yo voy a tomar, chicos Porque tengo sed Aquí, hija de puta Dame el firme a mí Bueno, esto No, déjame acá No, estoy un poco Yo voy a tomar Porque les digo Sí, yo también No me gustó No me tiras en mi boca A mí Como que me dolió la lengua Cuando me se explotó No 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 es que te dolió la lengua Es una explosión Para que se lo compre la más Se llama así La compramos en un chino Bueno Capaz que se ve al revés El nombre Pero El verde Crass y pop Crass y pop Vamos a después probar Tuitos con eso Tuitos con eso Ay, no Que asco No, es re único El siguiente es ¿Quién? No Sí ¿Quién? Los push No sé cómo ser Son iguales que Los otros Menos Pero De otro sabor Sí Los kinder Después jugamos con esto El que no El que no Con los kinder No tiene infancia Claro Perdón Gente Ay, no Es que no probamos Pero queríamos probar Conjuntos Sí, chicos Todo lo que vimos Yo ya lo probé todo Api, no probé el chupitín No, sí Que probé todo Ay, qué mierda Que me tocó Puta madre Tú me vas a comer Un huevo Un huevo Un huevo Bueno, mi kinder Hermoso Ya sé que a los que le gustan Los dulces van a envidiar Estas cosas ¿Qué es esto? Ay, me lo llevo a mi casa Te odio Me lo llevo a mi casa Miren la hermosura Que me acaba de tocar Te tengo que matar Es mío Ya está Ya está El mío Ay, no ¿Para qué me lo guardes? Me lo llevo a mi casa ¿Escuchaste? Ok Eso es Y no No, me gustan los dulces O sea Chicos, es normal Yo me voy a Tener el tacho de basura Ay, qué asco No hay nada Esta bola me encanta Está vacío Bueno Ah, no Decí canales que te suscribiste Que te gustaron mucho A mí me encanta Vivi Lucas Castel A mí me encanta Yusha La honte y Yusha Ay, sí, lo ves A mí me gusta peinar Yusha me da muchos peinados Bueno, abril Si vas a trabajar ¡Ah! Qué buena idea Bueno Esperá No se lo comió Quiero la mensa Chocolatada ¿Saben a qué te gustó esto? Al chocolate Al chocolate Al chocolate Al chocolate y menta Si alguna vez lo he probado No van a entender ¡Chocolaté con... Hija de puta Lo comiste Sí, lo comí Lo mordí Y el otro lado No, lo voy a tomar Porque se lasco Bájate con su 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 Guarda tu kinder Ah Pero Guarda tu kinder Ah, te tiré el papelito Hija de ti Ah, está todo escupido No, déjalo entonces El papelito hermoso Bueno, te lo dejo acá Ahora te puedes sentar Y por último el chicle que vamos a partir a mitad Es un chicle O sea Todo chicles Este video Primero eso con este Ah No faltó Los adorables Estoy todo con esto Para mí sabe muy rico Mua Así Mua Mira el color Mira el color Es un asco Si alguna vez probaron los caramelos de menta De chocolate Es el mismo sabor Y a mí no me gustan Lamento decirlo Así que lo escupí A ver Pero la primera cosa es poner en la tapita Y mojamos los fritos Así Bueno y después podemos mojar la mitad del chicle Que nos gusta No, ni Ah, bueno Acá yo ya tengo mi agüita Mi jugo No teníamos nada organizado Lo que pasa es que Fuimos al chino y ya que estaba Compramos cosas para salir Y ahí hicimos rinraje Uy, tiré todo Vicky te mandamos un saludo Te hicimos rinraje Fuimos nosotras Y no le digas a tus vecinos Porque No le rinraje Claro Yo metí toda la mano Si me toqué todo Este video ¿Qué día es hoy? Sos un enchante Hoy es 6 De mayo Bueno, mire Yo me animo a un montón Porque a mí, para mí Está muy rico Listo Ay, qué asco Es riquísimo Mua ¿Qué es lo que está haciendo? Muy rico, boluda Ay, pero me voy a taparte La cara de esa hija De puta violeta Yo me tomo jugo aparte Boluda, está muy rico Un asco Nunca lo hagan A su casa Seguramente vamos a subir Otro video hoy De alimentos Tengo que tomar Lo de acá ¿A qué onda? Bueno, chicos No, espera Bueno, chicos Si les gustó el video Por favor Denle like Suscríbanse Suscríbanse Denme Me gusta Si denle like Compartan Y pongan favorito Chao Chao